Y fuego, es el ciclo del Avatar. Por supuesto, todos son Avatar. Todos ellos son tus vidas pasadas, Aang. ¡Wow! Son demasiadas. ¿Vidas pasadas? Katara, ¿realmente crees en eso? Es verdad. Cuando el Avatar muere, se reencarna en la siguiente nación del ciclo. ¡Aang, despierta! ¿Quién es él? Es el Avatar Roku. El Avatar anterior a mí. ¿Fuiste Maestro Fuego? Con razón no confía en ti la primera vez que nos vimos. No hay nada escrito. ¿Cómo sabe su nombre? No estoy seguro. Por alguna razón lo sé. Ya no puedes ser más extraño. Un Maestro Fuego. Que nadie haga ruido. Eres tú el que hace ruido. Ese Maestro Fuego no sabe lo que le espera. ¿Ah? ¡Lemur! ¡Comida! No le hagas caso. Tú serás mi nueva mascota. ¡No si lo atrapo primero! ¡No! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Te voy a comer! ¡Oye! ¡No es justo! ¡No! Mi pelotón de búsqueda está listo. Una vez que esté mar adentro, mis guardias los escoltarán de regreso a su barco y podrán irse. ¿Por qué? ¿Acaso te preocupa que intente detenerte? Tú, detenerme. Imposible. No me subestimes, Sao. Capturaré al Avatar antes que tú lo hagas. Príncipe Zuko, es suficiente. No puedes competir conmigo. Tengo suerte.